Porque esta tarde será formalizado en el Centro de Justicia el ciudadano dominicano que está acusado de intentar asaltar y posteriormente dar muerte a un feriante en la comuna de La Granja. Pablo Álamos nos tiene todos los detalles de esta información policial. ¿Cómo te va, Pablo? Sí, así es. Hola, muy buenas tardes. Un hecho sin duda trágico, el que ocurre en horas de la noche del día de ayer acá en la población poeta de Neruda de la comuna de La Granja. Un crimen que lamentablemente es presenciado en todo momento por tres menores de edad de 13, 11 años respectivamente. ¿Cómo es que habrían ocurrido estos hechos en momentos en que un hombre sale con estos tres menores, dos de sus hijos y un sobrino a salir a comprar a un local que estaba bastante cercano? Es interceptado por un tercero quien aparentemente lo habría intentado asaltar. Le habría pedido todo el dinero que mantenía en sus bolsillos. Ante esta situación, este hombre de 42 años, identificado como Manuel Antonio, fue en salida. Se negó a dicho suceso y comenzó una discusión. Lamentablemente, esta tercera persona sacó un cuchillo desde sus ropas y lo apuñaló en tres oportunidades, dejándolo gravemente herido. El hombre con sus fuerzas alcanzó a llegar a su domicilio que no se encontraba más allá de una cuadra y media de este sector. El hombre con su hijo solicitó ayuda y fueron sus propios parientes y amigos quienes lo tuvieron que trasladar caminando hasta el hospital Padre Hurtado de la misma comuna, en donde lamentablemente en horas de la noche perdió la vida. Es un hecho que luta a toda esta población y también, por supuesto, a una familia completa. Y conversamos con algunos de sus protagonistas y esto fue lo que nos mencionaron. Los tres menores que acompañaban a la víctima son súper claros y ratifican, ¿cierto?, que la persona que agrede a su padre o a su tío presenta un acento extranjero. En horas de esta mañana, a su vez, también conversamos con la brigada de homicidios, quien en horas de la madrugada del día de hoy logra la detención de este individuo identificado como Ángelo Reynoso de Ciudadanía Dominicana, quien estaba hace un año y medio en nuestro país de manera ilegal. Según lo que nos contaban este sujeto a eso de las una de esta madrugada, llegó hasta el mismo centro asistencial a donde habría acudido su supuesta víctima, aludiendo de que a él lo habían asaltado y que necesitaba ayuda policial. Sin embargo, como yo les contaba anteriormente, la policía y tanto carabineros ya tenían antecedentes sobre que era este hombre de estas características quien habría producido la muerte de este hombre de 43 años, padre de cinco hijos, quien según su familia hacía las labores tanto de madre y padre de familia. Conversamos con la brigada de homicidios sobre este suceso y también con Ángelo Reynoso en momentos en que era trasladado al centro de justicia en donde será formalizado en horas de esta tarde y esto fue lo que menciono. ¿No querías acercar a esta persona? ¿Por qué lo mataron? No, ellos me querían acercar a mí. Esto es una falsa, esto es un montaje. ¿Esto es con niños pequeños? No, no, ellos no andaban con ninguno de niños pequeños. Me agarraron, me quitaron mi banano y me dispararon. Y ahora me están involucrando con la muerte, que no sé de quién es. Y lo conozco, nunca lo he visto. ¿Nunca apuñalaste a esta persona? Nunca, nunca lo he visto, nunca me incriminaron, nunca lo he visto. No sé si andaba con ellos, no sé nada. Él jamás fue un hombre que no se preocupara por los niños. ¿Qué le parece? ¿Alcanzó a decir? ¿Alcanzó a decir qué fue? Si él llegó herido aquí y de acá gritaba mi prima para arriba que estaba herido, que lo llevara a la posta, que el colombiano lo había pegado, que el colombiano lo había pegado. Ángelo Reynoso, este ciudadano de origen dominicano, será formalizado a eso de las 4.30 en el centro de justicia, posiblemente por robo con homicidio. Lo que arriesga son penas que van desde los 5 años de cárcel de ser encontrado ante un eventual juicio oral que se pueda llegar a producir en su contra. Nosotros nos mantendremos atentos a lo que ocurra en horas de esta tarde ahí en el centro de justicia y por supuesto estaremos ampliando la información en la edición central de Ahora Noticias Catarina. Muy bien Pablo, gracias, buenas tardes. Y con esta información policial...